El Consulado General del Perú en Río de Janeiro se complace en presentar desde el día de hoy hasta el 19 de noviembre el ciclo de cine peruano bicentenario, un recorte filmográfico contemporáneo que rinde homenaje a los 200 años republicanos del Perú. Se proyectarán cuatro largometrajes que dan muestra, a manera de un caleidoscopio, de un país, su historia, su gente y riqueza en pleno siglo XXI. Los filmes son Retrato peruano del Perú, Pacificum, El Retorno al Océano, Viaje a Timboctú y Lima Grita y obtuvieron gran destaque nacional e internacional en los últimos años. El Bicentenario del Perú es una oportunidad para transmitir, junto a las comunidades peruanas residentes en el exterior, confianza en la fortaleza y la resiliencia del Perú y su gente, para reflexionar sobre lo que falta por hacer y para imaginar el futuro con un nuevo ánimo, un ánimo bicentenario. Quiero agradecer al Instituto Cervantes por el apoyo para la realización de este Festival de Cine Virtual y por brindarnos, una vez más, un espacio para la difusión del arte y la cultura peruana. Muchas gracias por su atención y disfruten del ciclo de cine. Quiero transmitir un saludo cordial a todas las personas que van a asistir a este ciclo de cine peruano, que han organizado juntamente el Consulado General de Perú en Río de Janeiro y el Instituto Cervantes en Río de Janeiro. Este ciclo que, a través de una serie de películas, nos ofrece una realidad de la riqueza y la variedad de la cultura peruana. Nos ofrece también una visión panorámica a través de distintas películas de los últimos 200 años, de estos 200 años de Perú-República, Perú-Independiente. Y creo que este motivo, este bicentenario, es ocasión para que todos nosotros, en primer lugar los peruanos, pero también los españoles, como pueblo hermano y amigo de Perú, conmemoremos este aniversario, conmemoremos la realidad de un país tan rico, tan dinámico como es Perú. Y al mismo tiempo también, los propios peruanos, pero también con la asistencia y con la colaboración de los amigos, pues debatan sobre los grandes temas que Perú tiene planteados en estos momentos para continuar caminando como un país cada día más próspero, cada día más abierto al mundo. Quiero felicitar al director del Instituto Cervantes y al Consul General de Perú por esta iniciativa. Es una muestra más de la colaboración que existe entre nuestros países, estos valores que compartimos, esta cultura que tenemos en común y que trabajamos juntos para presentar al resto del mundo. Que disfruten mucho estas películas y enhorabuena. Muchas gracias. El Instituto Cervantes tiene entre sus objetivos principales el de ser un centro de cultura hispano-hispánica que sirva para la divulgación de la producción artística y cultural de todos los países americanos de lengua española. Por ello nos sentimos orgullosos de acoger en esta casa un ciclo de cine peruano que rinde homenaje a los 200 años de la República del Perú. La calidad de las películas que se van a poder ver en la web del Instituto Cervantes de Río de Janeiro son una muestra de la actualidad y pujanza del nuevo cine peruano del siglo XXI. Cabe destacar también en este ciclo la presencia mayoritaria de las mujeres tanto en la dirección como en la configuración de cada uno de los largometrajes, lo que demuestra una clara visión de la realidad contemporánea donde la mujer tiene un protagonismo indiscutible. El Instituto Cervantes desarrolla en la actualidad el proyecto Canoa con la vocación de internacionalizar la cultura en español y que cuenta con la colaboración de importantes instituciones hispanoamericanas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Perú y la Universidad de Buenos Aires. Perú es pues uno de los patrones del proyecto Canoa de una de las prioridades del Diario Cultural del Instituto Cervantes. Como director de esta Casa Panhispánica, es para mí, por lo ya expuesto, un honor y un placer acoger este ciclo en el que se aúna la calidad de la expresión artística peruana a nuestra vocación de hermandad cultural y donde se pone de manifiesto, una vez más, nuestra misión de difundir el espíritu ibérico y americano en lengua española. Agradezco al Consulado de Perú esta feliz iniciativa y espero que puedan disfrutar de este ciclo de cine que celebra el Bicentenario de la República del Perú.